¿Tiene novia? ¿Tiene novia? Sí, es para decir ¡Ya lo que pare! ¡Es una obra! ¡Hombre, hombre! Bueno, puñeta, estoy corriendo aquí para contarme en el Fiat ¡Me rayon para, puñeta! Buenos días, mi gente de primera Bienvenidos al nuevo vlog de Kevo Este servidor Y es la primera vez que estoy haciendo este vlog Y de verdad que es que me he motivado Y quiero hacerlo Quiero compartir un ratito con ustedes Y nada, lo que vamos a hacer Es que durante estos vlogs Vamos a estar grabando una serie de cosas De las cuales yo hago en mi diario que vi ¿Verdad? Y quiero integrarlo con un par de gente que conozco Porque he tenido... Como mi papá también es músico y eso Pues he tenido un par de artistas que están por ahí Y quiero que cuando en esos momentos Ellos estén puños, ustedes los ven Y podamos compartir todos juntos Todos juntos La cuestión es... Que es... Nada... Quiero hacer estos vlogs Quiero que se la vivan Quiero que ustedes estén conmigo durante esta travesía Estos vlogs son... Además de mi diario vivir Es... Dijo un disparate ahí pero picheen Es para que ustedes ven El diario vivir de un ingeniero Que no solamente tiene que estar detrás de los libros Sino que nosotros también le podemos meter a la publicidad Y nosotros le metemos a otras cosas Por ejemplo Ahora mismo me gusta la música Y eso es algo que nosotros también le metemos Y quiero que ustedes nos vean Y por ejemplo Hoy por la noche Hoy es noche de San Juan Pero aún así La cuestión que quiero que veas Es que... Hoy vamos a estar en la noche Allá Vamos a hacer un par de cosas Ahora por el día Dijo No vamos a hacer nada más que una Porque... Voy a lavar el carro Y qué se yo Y vestirme Y... Después por la tarde Pues vamos a ir Nos venir a buscar Más o menos por la tarde O por la noche Para ir a San Juan Vamos a hacer un par de cosas A ver si podemos tocar allí Y qué se yo Vamos a ver si la lluvia no nos permite Pero... Antes de cambiarnos Vamos para afuera Voy a grabar esta otra vez Porque no me veía nada Así que... Le quiero decir que si me ven Todas peinas Me ven sin camisa Y me ven al llarete Y si me apesta la boca Es porque... Pues... Me acabo de levantar Son las 9 de la mañana Y nada Le quería dar un tourcito Así rapidito, rapidito Para que vean cómo es mi casa Dónde yo vivo Y... Bueno, no van a ver toda mi casa Pero... Bueno... Ustedes saben que yo soy de... Corozal Del campo Un jíbaro Y... Anyways Aquí está un poquito de lo que puede ser... Corozal De lo que es la montaña de acá arriba Y... También está lo que es el campo completamente Y... Y... Lo demás... Sigue siendo campo Anyway... Por poco... Por poco me caigo ahí Anyway... La cuestión es que... Vamos a seguir Porque hoy vamos... A lavar... Ese cajo Y... Y yo espero... Que... No vaya a llover Porque... Si llueve... Pues... Lamentablemente... Nos echamos Bueno... Nos echamos Lo que pasa es que yo soy maniático Y quiero lavar el carro Pero... Anyway... Vamos a cambiarnos mi gente Ok... Mira, mira que pendejo, mira Por no irse aca Mira, se coge el Tategami A mí sí lo que estaba en inglés No, no, papá Pero vamos a ir para San Juan o para Dorado Para San Juan o para Dorado ¿Para dónde es que vamos? Dile ahí, dile ahí ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde? ¿De qué es la noche hoy? San Juan Ahí está Bueno, bien Tienes que brincar Bueno mi gente ya llegamos a San Juan y no hicimos nada, 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 nada Anyway, vamos a testearle a una mujer entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, ¿qué va a hacer? No mi gente, aquí haciendo una bromita ¿Qué no le hiciste? Le escribí, baby, ¿qué haces? Y coge el mensaje Escribe lo que tú estás haciendo Toma, toma, dame, dame, dame Toma, toma, dame, dame Toma, que tú quieres Y yo le escalo ¿Qué contestó? Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escribele, escríbele como que Mira, vamos a vernos hoy, qué sé yo ¿Qué? Dale, dale Estoy saliendo toda mi escuela Pero ¿dónde vas a ir? ¡Jobrón, yo tirando para la cua! John es el amigo de nosotros Está hecho un cunero Dame el número de Jonathan Y yo le escribo, él no tiene mi número Verdad, eh, verdad, eh ¿Por qué? No Aprende el teléfono Es que este c***** Pero el teléfono tiene un 580 que se llegó a tener No, hombre, no, hombre Bueno, cuñeta, estoy corriendo aquí para contarme en el Fiat Mira John, para, cuñeta Ahora ahí Dímalo, cuñeta, llegamos con John Dímalo, mira ahí Venga, viste, venga La rubia que estaba aquí Yo estaba viendo No, no lo vi, cabrón Mira, pues este es el pana mío, John Ahí, estamos motivados Mira, este, John La gente quiere ir para la costa Porque eso está bien explotado allí ¿Dónde? Vamos a ir para la costa Para Paralel Como que es un poquito así Para comprar una pita de... Yo no sé, la rubia se está bien Las nenas están buenas, vamos No sé En verdad hay un super tapón por ahí Pero si yo me quedo acá, pues picheo allá Y llegamos a donde tenemos que llegar Bien, andamos en el Fiat Dímelo, John, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que nos queda de la noche Vamos a mandar la tita por ahí Ah, viste Hoy estamos de qué? Noche de San Juan No pude grabar ahorita Un par de cosas Porque empezó a llover Y pues como que la cámara Se me puede dañar So, ya ustedes saben El protocolo Vamos a poner la música John, picheo Estamos con el corillo Y ahora Como no había de qué comer Y no había donde comer Pues terminamos, miren Walmart ¿Y qué estamos comiendo en Walmart? ¿Qué estamos comiendo en Walmart? Pizza, puñeta Pizza, acaba de hacer Y ahí, acabadita de hacer Estamos Estamos hecho unos duros ¿Qué estamos comiendo ahí, Ariana? ¿Qué estamos comiendo ahí? Dímelo, dímelo, Vicky ¿Qué estamos comiendo ahí? Pizza de McDonald's No, God Pizza de McDonald's Duro Pizza de McDonald's Pizza de McDonald's La pizza Eso pasa Dímelo, dímelo Me enfocaste Esta es la mala Piden dos pizzas Y se comen una Para la boca Todavía con hambre Con silla ¿Puedo darme? Justamente pizza Ña, ña, ña Ña, ña Ña, ña Pa' adentro ¿Qué pasó, Vicky? ¿Le tienes miedo a la cámara? Aquí es que... Tírate, tírate algo ahí Tírate algo ahí Improvisa Aquí es que hay vómito ahora aquí, mira Es que, pues, para los que no saben, pues, en casa de Vicky No, 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 no la va a tirar, no la va a tirar Pregúntenle, mera, busquenla En verdad, está soltera Victoria Miranda se llama ella en Facebook Para que la busquen Búscanla, en verdad, tiene unas fotos bien candentes Dímelo, ¿ya? ¿Qué pasa? Estamos activos ¿La busquen a mí? Busquen, que te busquen aquí Que busquen qué Busquen Mira, loco Yo, salchicho Loco, loco Dime, ahí te la, en la cámara Dile, alguien, improvisa Puñeta No, 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 ¿eh? Este es... No, 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 no Quizás te parezca fácil Soportes de amor Y de... Hola, que... Olvidaste a ti algunas cosas Junto también vino para ti Y ahora como tesoros Te conservo para ti Nunca me diste mal ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!